¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer este trasvase y veremos si hay algún tipo de cambio a la hora de imprimir. Lo primero, aquí tenemos la placa trigorila y vamos a ir desconectando cada cosa y conectándola. Voy a comenzar por los finales de carrera que tengo en esta zona. Tenéis que tener cuidado ya que estos son de dos pines, lo que significa que el negro es masa y el rojo es señal. Cuidado, no es voltaje, no es VCC. Así que si os fijáis en la electrónica, esta es la MKS. En los finales de carrera tenemos ahí marcados los pines como señal, masa, que es la G, ground y V, voltaje. Así que hay que conectar a señal y ground. Os recomiendo que no uséis estas conexiones planas, ya que aquí conectan pero bailan. Os puede pasar que a veces haga falso contacto y falle el sensor. Así que os recomiendo que compréis de este tipo de clavijas. Las hay en diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí tengo unas de tres, aunque solo vamos a utilizar dos cables. Buscar por aquí en el lateral. Ahí vemos X-X+, Y-Y+, Z-Z+. Bien, pues ya tengo los finales de carrera conectados en la MKS. Ahora el siguiente trasvase que voy a hacer es el de las conexiones de los motores. Entonces X, Y y Z se conectarán al CNC-Sierl y el extrusor número 1 lo conectaré aquí al extrusor número 1. Como veis he soltado el X y lo he conectado en el X, que es este driver, su conexión de al lado. Recordad que es X, Y y debajo estaría el Z. Aquí también decir que ahora mismo no tengo ni idea en qué sentido va a girar el motor. Entonces yo lo que haré será poner los tres iguales, en este caso el azul hacia abajo, y ver luego cuando haga homing si la máquina sube o baja. Si veo que sube, todo perfecto. Si veo que baja, apagamos rápido y le damos la vuelta a esta conexión conectado X e Y. Y de momento Z y el extrusor los dejo para el final, ya que de momento los cables no me llegan hasta ahí. Lo siguiente que tenemos son estas dos conexiones, que son la sonda. Y tenemos el mismo problema, las conexiones para la sonda son estas de aquí. Este sería el termistor de la cama, el siguiente el extrusor número 1, después tenemos el extrusor número 2, y cuidado que esta última conexión es para conectar el ventilador de capa. El ventilador normal se conecta aquí, que tenemos conexión de 12 voltios. Recordad que en la placa trigorila, T0 es el extrusor número 1 y T1 es la cama. Cojo T1, que sería este de aquí. Aquí está el cable con la clavija cambiada. No os preocupéis, no tiene ni positivo ni negativo. Ahí estaría conectado. Ahora vamos a pasar la otra sonda de temperatura, que es el extrusor, así que la desconectamos. Vamos a hacer el cambio de clavija y la conectamos al lado. Aquí estaría, así que sondas conectadas. El siguiente paso será conectar los ventiladores. En la trigorila tenemos tres conexiones. Este sería el ventilador de la electrónica, que está desconectado. Este de aquí es el ventilador de capa. Y este de aquí, el del cuerpo del extrusor. Y ahora, el ventilador del extrusor, tenemos que quitar la clavija, así que cortarla a una altura considerable, porque así podremos aprovechar esa clavija. Alargaré un poquito el cable para poder conectarlo aquí a 12 voltios. Lo bueno es que podéis puentear esta conexión de 12 voltios del otro ventilador que refrigeraría la electrónica. Bien, cable alargado. Y ahora lo conectaremos en la electrónica. El positivo está a la izquierda y el negativo está a la derecha. Positivo y negativo ya conectado, listo. Del extrusor. Y un ventilador que dejo aquí preparado para la electrónica. Ya nos va quedando menos. Nos quedan solo las conexiones de corriente. De derecha a izquierda, la conexión, digamos, gorda a la alimentación. En mi caso, este cablecito pequeñito que tendría en la conexión de 11 amperios de alimentación. Vosotros, si no tenéis MOSFET, pues ahí tendréis un cable más gordo conectado a la cama caliente. Como tengo MOSFET, esta corriente que se consume aquí es prácticamente nula, porque la cama caliente está directamente conectada a la fuente de alimentación. Si os fijáis, la MKS solo tiene una clavija de corriente. Así que de esta manera nos sobrarían esos cables. Estos los podemos eliminar. Después, a continuación, tenemos la conexión que activa el MOSFET, la cama. Y después tenemos la conexión del extrusor, que no tiene ni negativo ni positivo. Cables sueltos. Y esta señal de la cama se conectará aquí, donde veis que pone hotbed. Hotbed, positivo a la izquierda. Bien, todos los cables sueltos. Nuestra conversión va cogiendo forma. Estoy sujetando ahora de momento con la mano la electrónica. Conectar en esta clavija de aquí, positivo y negativo. Cama caliente. Listo. Ahí estaría conectado. Y ahora, una vez que eso está, puedo conectar los dos cables del extrusor, que me quedan ahí. En la conexión de al lado, que pone, veis ahí, GATER1. Tengo conectado y he hecho otra cosa para aprovechar un poquito lo que tenía. Si os fijáis, he puesto el soporte que tenía la trigorila, que la tengo ya apartada, se lo he quitado. Si ponemos por el lado izquierdo el separador con el tornillo, en el agujero más pegado a la izquierda, nos vale para atornillar a la estructura y así estos capacitadores no nos van a pegar en el perfil superior. No pasa nada porque en el lado derecho no tengáis el separador, ya que viene aislado con esa pegatina rugosa. Así que con esto aprovechamos para poder poner la electrónica amarrada en la parte superior. Podemos pasar el cable USB sin problemas y coger incluso la tarjeta microSD. Nos ha quedado bastante bien en la parte superior. Solo nos faltará, en cuanto podamos imprimir, hacer una pequeña piecita impresa para poder sujetar al lado la placa que tiene los drives externos. Vamos a aprovechar ahora para conectar lo que falta. Primero teníamos el ventilador de capa, que es la última conexión. Ventilador de capa puesto. El siguiente será conectar el motor Z en la CNC Ciel. Aquí lo he conectado en la misma posición que los otros, con el azul hacia abajo. Quedaba por aquí también colgando el conector. Conector, ahí está, conectado. Bien, con esto ya tendríamos todo el trasvase de la electrónica. Solo me falta conectar la corriente, que es esta conexión de aquí, de la MKS. Y poner un cablecito un poquito más gordo para conectar corriente también a la CNC Ciel. Acordaros que yo en mi caso tenía por aquí abajo esta regleta de electricista, que aprovecharía para conectar ahí el cable de la CNC Ciel. Pues listo, alimentación conectada. Y de ahí saco otros dos cablecitos, positivo y negativo. En este caso no me quedaba más negro, así que utilicé este amarillo de negativo. Y rojo positivo para alimentar la CNC Ciel. Así que en principio ya estaría el trasvase hecho, siguiendo los esquemas y las pautas, no es para nada complicado. Ahora, para terminar este vídeo, como no, vamos a encenderla. Bien, impresora encendida. Veis ahí que tenemos corriente en la placa. Pero la pantalla se queda así en azul, porque tenéis que saber que estas MKS, ese base de 32 bits, se venden con la pantalla táctil, porque no son compatibles con estas pantallas básicas de las placas de 8 bits. El único LCD compatible que no sea el táctil, sería la que se llama RepRap Discount Full Graphics, que os estoy poniendo ahora en pantalla. Voy a desconectarla, porque veis que se queda en azul, porque no es compatible. De momento no necesito LCD, así que puedo trabajar así igualmente. Como siempre, primero antes de nada, en un programa de control, nos conectamos a la máquina y mandamos el comando M119 para ver el estado de los finales de carrera, por si hiciera falta invertirlos. Veis que pone X0, Y0, Z0, significa que no están activados. Efectivamente, no están activados porque los carros están abajo. Y ahora, antes de hacer homing, tenemos que comprobar en qué sentido se mueven los motores. Vamos a darle a Z más hacia arriba. Ahí está subiendo. Vamos a hacer homing y ver si funciona. Pues ha sido un éxito. La conversión a la electrónica está funcionando, solo queda poner esto un poquito más decente. Decir que he tenido que hacer una modificación, que al activarse los finales de carrera, la impresora se paraba. He tenido que quitar la fila de jumpers que teníamos aquí, donde os estoy marcando ahora con la flecha. Ya tenemos tres filas, ya que por alguna razón he entrado en conflicto. Doy por finalizado este vídeo, en el que he enseñado a hacer el trasplante a otra máquina. Veis que de momento está funcionando. Lo que pasa es que ahora me va a tocar el proceso de configurar el firmware, ir adaptando poco a poco, que luego, para quien quiera hacer esta conversión a la Nikubic, os pasaré ese firmware, os lo subiré en mi patreo. Abierto para todo el mundo. Decir que la LCD, pues no nos queda otra que cambiar al TFT táctil. Y ese será el último vídeo de esta serie, donde os enseñaré cómo se trabaja en el TFT táctil con las electrónicas de 32 bits, ya que digamos que la pantalla táctil es como si fuera una electrónica aparte. Tiene su firmware, tiene su configuración de iconos, etc. Pero bueno, eso ya será otra historia. Por este vídeo, nada más. Me despido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!